¿Qué es César Antonio Molina? Durante su libro hace una ruta increíble por una gran cantidad de ciudades, de pueblos pequeños y de sitios que cuando se nos nombran se nos viene una imagen a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, hay muchos sitios en Roma que la mayoría de la gente conoce, pero da detalles que no son tan conocidos. Habla de cine, de literatura, de cualquier suceso cultural importante que haya ocurrido en esas calles o en ese edificio. ¿Cree que su libro podría ser una guía de viajes alternativa a las comunes? No, porque no es una guía. Es un libro de reflexiones personales, es un libro que describe, que el autor describe lo que le rodea y con un ojo distinto y diferente al al viajero normal, porque ha leído, porque ha visto, porque ha oído y porque ha sentido esos lugares de manera distinta. Y es un libro que tiene sus raíces en Tristia, de Ovidio, en las confesiones de San Agustín o en las confesiones de Rousseau, los ensayos de Montaigne, las memorias de la ultratumba de Chateaubriand o el libro del desasosiego. Y es tanto un viaje exterior como interior. Por lo tanto, hay todo un pensamiento, una filosofía, una relación con el espacio y con el lugar que proviene del interior del propio narrador. Es algo personal. Sí, que además, ya digo que profundiza en esos lugares y en esos espacios, también en el interior, no en el exterior, no en lo que cualquiera puede ver, sino en un diálogo entre el interior del propio autor y el interior de ese propio espacio. Luego, se mezcla sobre todo el arte y la historia, porque es algo que está totalmente mezclado. Y son dos partes de la cultura que tienen que ir unidas, pero muchas veces no lo vemos así. A lo mejor vemos un edificio y no vemos la historia que tiene ese edificio. Es muy bonito, pero no lo vemos. ¿Esto es porque no nos han educado a relacionar ambas cosas? Bueno, en primer lugar, yo me considero contemporáneo de todo aquello con lo que puedo hablar y entenderme. Y entonces, contemporáneo para mí son tanto las ruinas clásicas de Roma como las barrocas o como las contemporáneas, ¿no? Y así de cualquier sitio y contemporáneos también son los escritores, los cineastas, los artistas plásticos, los músicos. Es decir, que es toda una especie de unión, una especie de sinfonía general, en la que uno va haciendo una especie de cultura comparada a lo largo del tiempo y de los géneros distintos. Y por lo tanto, pues es fundamental porque en ese lugar sucedió una cosa, se hizo aquella otra, se rodó aquella película, alguien pasó por allí y la propia historia del propio narrador que se va mezclando con todos los estratos del tiempo y de las épocas. Este es un libro que es un libro casi de arqueología psicoanalítica. Freud utilizó la arqueología para explicar el psicoanálisis y es que cada persona tiene que ir desescombrando los fragmentos de su memoria, ir recomponiéndolos e ir recomponiéndolos e ir uniendo todo ese conjunto de cosas que le han ido pasando para recomponer su propia vida y su propia existencia. Lo mismo sucede en lo que hago yo, que voy desescombrando todas esas épocas distintas, de espacios, de lugares, de obras literarias o artísticas. Y trato de darle un sentido y ver los motivos y las razones de su estado. Luego, este es el quinto volumen de las memorias de ficción que está escribiendo. Entonces, ha hecho un recorrido por una gran cantidad de sitios. De todas las ciudades por las que hace un repaso, por ejemplo, en este vemos algo tan diferente como de Roma, de Estambul o de Nueva York, que son totalmente diferentes. ¿En cuál cree que se cuida más el arte, la historia? Bueno, es que yo no trato de eso. Es que no trato de eso. Yo trato de ver en Estambul el lugar por donde entraron las tropas turcas, destruyendo siglos de historia y haciendo caer definitivamente a Roma y toda una cultura que se destruyó. Y cómo está ese mismo lugar, ese mismo espacio, que en un momento de la historia fue fundamental y que hoy pues está solo y está abandonado y está cuidado, pero abandonado. Y lo que significan esas piedras y quiénes han hablado de ellas y qué sensación tiene el hombre contemporáneo al contemplarlas pues 600 o 700 años después de que fuera una noticia fundamental en la historia y que se vea allí como una paz y una tranquilidad tremenda. Entonces yo no me dedico a explicar o a criticar si está abandonado o si no está abandonado. Eso no me corresponde a mí, sino simplemente a pensar lo que es el lugar y ese espacio piensa hoy. O pensaría hoy a través del significado que ha tenido en otras épocas y en otros tiempos. ¿Y sabemos valorarlo? Bueno, es que yo creo que la mirada de un escritor es distinta a la de las demás personas porque si no, todo el mundo sería escritor. Hoy se piensa que todo el mundo puede ser escritor y puede ser artista y puede ser todo. Y yo creo que no es así porque la mirada de un escritor es distinta y esa es la diferencia que tiene él con el resto de las personas. No solamente su saber y su conocimiento que es muy importante y que se adquiere con el tiempo, las lecturas y la vida misma, ¿no? Sino también con el sentimiento de nostalgia, de melancolía, con una relación casi panteísta con aquello que ve. Y por lo tanto es una especie de medium entre la naturaleza, las cosas, los objetos irracionales. y también es un medium para explicar cómo hay lugares que perviven a lo largo del tiempo y en ellos se puede vislumbrar cierta eternidad que es una especie de antídoto contra la temporalidad de la existencia. Tengo que preguntarle por su etapa como ministro de Cultura que fue con José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo ve ahora esa etapa de su vida con una perspectiva que fue hace ya tres años? Bueno, yo la veo como la he visto siempre muy rica muy importante para mí por haber trabajado por mi país a través de lo más importante que tiene España que es su cultura por lo que es reconocida en todo el mundo por su lengua común que hablamos 500 millones de personas en todo el mundo nada menos la más importante después del inglés y por su cultura por sus pintores por sus escritores por sus arquitectos cineastas y por lo tanto yo durante dos años en el ministerio fui el abanderado mayor de todo esto en el mundo y la labor creo que fue muy grande muy meritoria muy satisfactoria y lo digo porque lo compruebo todavía por la calle como la gente me para me felicita me muestra su afecto y su cariño y creo que esa es la mejor respuesta que puede tener un político que después de hacer su actividad puede salir a la calle y puede andar por ella con la cabeza muy alta y saludado por la gente como me sucede a mi y sigue pensando que le destituyeron porque buscaban una persona con más glamour como dijo en el momento bueno fue lo que me dijo el presidente y yo solo dije lo que me había dicho el presidente no sé que más tenía él en su cabeza y ahora con el cambio de gobierno con Mariano Rajoy se ha suprimido el ministerio de cultura bueno se ha suprimido se ha puesto con el de educación como ocurrió con Aznar ¿cree que el unir estos dos ministerios va a perjudicar a la cultura de España? no sé yo he defendido siempre que hubiera un ministerio de cultura precisamente por lo que he dicho antes que es lo más importante que tenemos y eso requiere mucha actividad y mucha acción pero bueno cada partido tiene su manera de entender las cosas y pues cada uno debe hacer lo que piense que debe hacer otra medida que se ha tomado un poco en contra del ministerio de cultura ha sido los recortes que ha habido un recorte de un 21% ¿cree que esta rebaja del presupuesto afectará al trabajo que hace el ministerio de cultura o que se conseguirá hacer un trabajo con menos dinero igual de bueno? yo soy un civil y por lo tanto no voy a hablar de de cosas que ya no me corresponde yo habla hablo de mi época y de lo que yo hice ahora puede tener una opinión pero no voy a opinar de de lo que a mi no me corresponde entre otras cosas porque creo que una persona que ha pasado por un sitio si ya no está en la política y en la y en la acción pues ya no le corresponde y yo ya no me corresponde más que hablar de de mi época y de y de mi tiempo estos son tiempos difíciles complicados que 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 requieren una acción distinta y diferente a la que por ejemplo yo tuve mi mi tiempo y mi época que ya preveíamos cómo iban a ir las cosas y por lo tanto los recortes son para todo el mundo y para todos los ministerios y y y para todo y por lo tanto la cultura siempre ha estado en una crisis permanente porque esa es su manera de vivir y de existir y creo que es uno de de sus grandes méritos saber adaptarse a cada época y a cada tiempo y en este momento tiene que ser tiene que ser así yo creo que hay cosas todavía más complicadas que la crisis económica que es una una crisis y un cambio de no de solo de cultura sino de civilización con internet del mundo digital de las nuevas tecnologías y la cultura ahí también tiene que saber el camino que va a seguir la cultura el periodismo el mundo editorial y por lo tanto nos encontramos en una época difícil complicada rica de la que seguro que van a salir nuevas cosas y todo va a salir más reforzado y hay que adaptarse a esos nuevos tiempos y esas nuevas circunstancias los recortes son siempre duros difíciles tremendos porque ya digo que la cultura en nuestro país es lo más importante solo mantener el patrimonio inmobiliario de las ciudades las iglesias las iglesias palacios museos y demás pues es tremendo pero las circunstancias son las que son pues muchísimas gracias por venir a periodista digital y por presentarnos su libro donde la eternidad envejece encantado encantado